Jimmy Hola hola ¿Cómo están? Bueno, hace mucho tiempo que no hago videos así para el canal y había pensado que nunca más lo iba a hacer porque la verdad era algo que ya no me definía como persona y ya no tenía ganas de hablar de nada lo que quería traer para ustedes era contenido de actuación se viene la serie y nada pero les soy sincero que los últimos meses viene pasando tanta cosa y que la verdad es que tengo ganas de poner afuera y reclamar quiero reclamar entonces algo mejor que hacer grabar un video el video de hoy no es un reclamo estoy hablando más o menos bajo porque son exactamente las 12.37 de la mañana bueno, nada chicos, me voy a mudar tengo acá las cosas listas estoy acá con la valija que la tengo que cerrar ya no tengo casi nada acá acá y... les soy sincero que... les soy sincero que... les soy sincero que... de sorpresa de sorpresa ¿no? de la noche a la mañana la persona con quien nada tenía un tipo de acuerdo de estar acá de estar acá porque esa persona ya no... ya no estaba más yo vine a vivir ¿no? con esa persona y yo ya... o sea, hacía un... mucho... mucho no, va... diciembre, enero, febrero, marzo, abril cinco meses de viviendo solo y... la verdad que me estaba haciendo medio complicado porque... las cosas en Argentina están muy caras el dólar está muy alto y... nada había visto de una a otra amiga venir a compartir conmigo estaba todo bien pero... de la nada vino y me dijo que... nada simplemente iba a entregar el departamento a la inmobiliaria y que me tenía que ir así nomás y... la verdad sí fue así nomás porque... ni sentó para echarla conmigo ehh... si, es para reclamar y ser sincero le voy a contar la aposta porque... ya me cansé de mentiras y ya me cansé de... ser una persona buena y... ser bueno a los demás y la gente solamente... solamente cagar en mí eh... cagar en mí entonces... tengo que ser un poquito más forro entonces... nada... fue... supuestamente así y... ni sentó... chalón... mira... está sucediendo eso... no... simplemente dijo... tiene que irte... bueno... con un mes... más o menos... y... la verdad... que empecé con la búsqueda... es algo... muy complicado el tema de alquilar... porque ha estado muy caro... eh... quieren cobrar cualquier cosa... por cualquier mierda... con... por cualquier... porquería... de alquiler... y... les soy sincero... ya hablan mucho sobre eso también... con... con amigos y todo eso... yo no voy a vivir en cualquier lugar... y tampoco en cualquier... mierda... o sea... eso quiere decir... que no voy para cualquier barrio... no voy para... provincia... no voy a... dormir en cualquier... habitación... pedorra... o sea... no... porque... creo que tengo la oportunidad... y... el derecho de... elegir... el mejor para mí también... porque... yo... trabajo en la calle... y... salgo en la calle... y... tampoco quiero ver cualquier cosa... eh... no quiero... sentirme... que estoy... que tengo... peligro... eh... que me van a robar... personas extrañas... ya viví en lugares así... entonces... sé lo que estoy diciendo... y yo conozco muy bien ese país... puedo no... haber nacido acá... pero me considero... de corazón... argentino... y... porteño... entonces... y... ya conozco ese país... nueve años... entonces... soy más... que un argentino de corazón... entonces... sé muy bien... a dónde meterme... a dónde no me debo meter... y... sí... eh... no voy a decir... para dónde voy... porque no importa... pero sí... conseguir un lugar... eh... no es un barrio... que a mí me gusta... pero es algo provisorio... por ahora... y... nada... eso... eh... mañana en la mañana... me voy... y... nada... estoy... la verdad... eso me deja un poco... triste... eh... quería grabar... pero no grabé... porque... sabía que me... me iba a sentir mal... eh... yo tengo una gatita... Trini... eh... y... para ser bien sincero... que... los últimos meses... casi un año... estoy con ella... fueron... no sé... cambiaron mucho... y... es alguien muy importante... para mí... eh... aparte de todo... que pueda haber pasado... es un... no una persona... porque es un gato... pero es... quien estuvo conmigo... mi compañera... y la verdad... hoy... está con una persona... muy responsable... que... confió mucho... iba a estar con ella... mientras... me pueda... conseguir un lugar mejor... que la puedo llevar conmigo... pero... les soy sincero... que... la extraño mucho... hace... un par de horas... la dejé ahí... ahí... él tiene dos gatitos... también... que... le van a hacer compañía... y todo eso... se van a extrañar... en los primeros días... ella... se puso re pesada... cuando llegó ahí... pero... nada... eh... la extraño mucho... ya... y... nada... espero... muy pronto... poder estar con ella... de vuelta... en... en otro lugar... eh... así que... bueno... no vas a ver eso... pero... te extraño mucho... Trini... y... voy a poner una foto de Trini... acá... y... nada... es muy linda... eh... las cosas suceden... por algo... y... todo tiene un porqué... eh... cosas mejores van a venir... hay muchos proyectos... hay la serie... eh... muchas otras cosas... que están viniendo también... que estuve grabando... no puedo contar... pero... muy pronto se van a enterar... y... mucha cosa por venir también... muchos proyectos... muchas... muchos planes... parece... 2023... y... nada... eh... voy a cortar por acá... y... nos vemos mañana en la mañana... cuando... me esté yendo... y... la verdad es muy triste... pero... como... recién dije... todo pasa por algo... y... algo mucho mejor... está por venir... Buen día... me quedé redormido... bueno... nada... ya te he contado las cosas... ahí se queda... la habitación... eh... voy bajando ahora... ya con todo... porque en dos minutos... ya está... el... el... el auto... ah... bueno... nueva casita...